¿Habes tú? No, no. Mira, el manga se ha ganado un Oshigu. Ah, esos teams nada. Ha perdido todo Oshigu. Joder. Vale. Me gusta que tenga dos pronombres este bander. ¿Esta canción es de francés? ¿Puede ser? ¿No? ¿Y qué es? De... ¿Unleashed? No me gusta ese juego. Eh, bueno. Vale, nada. Vemos el... Bola. No es más que no conecta. Pero eso que se ha matado al 100%. Uh, Bucker. Oh, The Seagull. Será que tú eres The Seagull, eh? Vamos a calcarlo. Vale, está claro, hermano. Ya no te dedicas. No, lo escuchamos a Kroos gritar. Muy fuerte. ¿Ojo? Vale, el místico Up, pero... Pero... Qué miedo. Si va a ver, a 38 no se va a morir mi gana en el mundo. No es más bueno. No, no, no. Cohete. Bola. 20% eh. Ojito, mete la bola. ¿Por qué lo haces? Supongo que para no overextender. ¡Muy gol! ¿Cómo? Esa opción. Más rayos. Ah, qué buen vanish ahí. Como el barrio. Ay. Bola. 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 El minicuego literalmente. Sí. Pensamos, pero peor. Ojo a la p... Tío, hace muchísimo eso Seagull. Se ponen en Samoelci y se dan dos coges. Hace muchísimo eso Seagull y debería implementarlo, pero es que lo veo muy difícil. ¿En verdad? ¿Por qué no tiene lag el puto Addy? Se le dio bastante enchufado a Addy para ser la primera partida. Sí, 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 sí. Pero... Ojo no, lo siguiente. Ojo. Está tirando muchísimo. Haces más para correr el borde, ¿no? Está siendo bien así. No, no está... Aunque bueno, Elzy siempre es de despertarse... Después del primer. Sí, de despertarse, la verdad. Sí, sí. Dios, acaba de explotar la cara. Lo he hecho tan... Lo he hecho daño. Pero... Sí. O sea, en plan... ¿Qué cojones está pasando? 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 Hay dos puntos. Eh, bueno... En el stream me pone que es para adultos. En el stream. Bueno, ahora te pone estos. Sí, esto te pone estos. Me encanta. Lo tiene que hacer aposta. Yo creo que sí. Es para... Yo no me creo que... Diga, a veces escuchar la ruta 5, me transjuegan, es más. Es imposible. Yo creo que esto lo hace para... Para joder, te lo hubiera ser el tiempo. Sí. O sea, literalmente... Pone la ruta 5, o te pone rejadín, Y se pone a entrar por ahí. Y dice, bueno... Ya el stream gana. Claro. Jajaja. Bueno, pero... Hostia puta, Sigurd. Ha cambiado el set, por cierto. Ahora yo no tiene la bola. Ahora tiene la granada. Claro, que estaba testing. A ver, que está bien que testé. Sí, en total... Hay que no lo usas, así que... ¡Oh! Pues está... Está muy bien. Si no se te ha tirado muchos missions, pues te ha tirado un cojón de palancas. Lo que no usa mucho este matchup... Eh... Sigurd. Es el Daumbi. No lo tira nunca. Antes lo tiré un poco... Un poco extraño, ¿no? Sí, pero en plan... Bueno, ahí. Sí. Ya. Muy... Muy más 4 segundos. Fue en plan... Esparar como paringues. Yo creo que... Entendí un poco... Vale, las ganadas de... De siempre. Bueno, esta partida cambió mucho respecto al anterior. Sí, sí. Joder, ¿dónde voy? Igual le cuesta cerrar la stock, pero... El anterior punto lo tuve. Bueno, mira. Es... Es que... Es mucho porcentaje. ¡No macho! ¡Qué buena! Sí, señor. Para parar en sí... Bueno, ahora te toca salir del borde, amigo. Salió. Pero... No como que... No, 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 no. No salió. No era ese borde. Ojo. Otro upper. Vale, he devuelto la... Tomi, eh. Se lo ha trago, lo agarró, de hecho. Sí. No, quise tirar. Downs. Ojo. Es que sí, en plan... Está... Hostia, chaval. Está... Está... ¡Uy! ¡Uy! Por serio. Está cuqui, eh. ¡No! Sí. Metas que... ¡Uy! Vale, mío, mío. Vale, guásy estará bajando ya un poco. Es mi... Es mi... Oye, para ya. Te voy a dejar un poco más... Va, ya, ahí. ¡Ay, ay, ay! Está cuqui, eh. Pero... Está perdiendo un montón las cosas de el... ...si... Se come la granada, cuidado eh, que el backer o el upper, el uptick de wall que no ha matado Es el de snake group que se ha matado, no se el El snake group que se ha matado, no se el Uy, que bien ahí el esfinta por parte de Elfie Vale, ahí te comes un uptick pero vuelves que no va a estar Uy, backthrow que no va a matar, igual con los pumels de más Como pesa mi gana, no? No coño, el backthrow no es que mate mucho Vale Buen nerf, ahí ante el de Elfie Otro nerf, muy bueno Lo hizo pa'rriba y lo veo pues lo hizo pa'rriba Toma misil la banca, bueno que juego gente No, se hace más, un poco risky Ay que bien el entorno en el salto a Elfie pero no Quería hacer la mítica de Elfie que es el falling up Me lo ha montado De lo poco hype que le veo al migrana, eh Eso no Es que se ha matado hubiese sido hype también Si, es que ese personaje no mata para dejarlo mal No mata No, pero no mata, que ha sido 160 se ha ganado Ay, buen punis de Elfie, ojo Ay, 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 ay Ay, 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 ay Va a hacer la... ¿Puedo dejar de tirar? Vamos... He sido durmiendo otro rato Vale Ay, ay, ay Vale Pa' la... Ay, le mando pa'l otro lado Bueno, vuelve bien Es ataque pero está ok Igual no está tan ok Buena granada, Elfie Buen laser Grap Uy No Se va a comprar otra vez Ay, fallo el Grap Grap, joder Se da un tiro un poco Buen Grap ahora Igualmente, Elfie Como Tepe llega a una situación de esta De que no sabes el borde Uy, dole el El rol, pues acaso Backer Backthroll Pida la situación de borde Cuidado, Elfie se puede llevar aquí a mi Uy, ese Backer, eh Ese Backer llega... ¿Eso? Mata mucho, ¿no? Y eso también mata No, es bueno Este personaje es un Javier Eso sí Eso sí Vamos bien Uno a uno, ¿eh? Vamos De tres stocks a... 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 Sí, a ver, eso sí A ver, eso sí A ver, es que no estaba jugando sus... A ver, su moveset Claro, es la bola Le faltaba... Le faltaba la granada Igual eso es que la granada... Igual quería jugar peor de la bola y no... Claro, pero no puedes jugar tan... A través de la bola como puso a través de la granada Con un Big Gunner Porque la bola es buena, pero no es la de Samus Y la granada esta es... Es mero... Es macísimo escudo Porque patata... Así que parece que le falta dejar de mirar a los más en borde Porque se está comiendo todos los uppers Y la cosa es... Creo que está buscando mucho leer fintas Que le sale bien a veces Pero a veces pierde punis es por intentar leer finta y hacer un punis más fuerte luego Bueno, han baneado... No sé si van a volver a ir a PC Goals De hecho... Igual si... Va a Battlefield Yo aquí iría a Battlefield Yo aquí iría a Battlefield ¿Battlefield? Pues pues sí Te ayuda mucho con las recoveries Si te sale del borde Pues tiramos ahí a la plataforma de arriba y no llega a mi cara ¿No llega? Si está tirando de punitires no llega Hombre, claro Pero igual lo juega diferente por eso mismo Igual no cambia tanto el minijuego Es que yo... Tienes que leerlo con uppershow así Ya pero eso no te mata tan... Ni es tan duro como si te pega una granada y... Ya bueno, sí Te prefieres cambiar por ahora Sí Yo de hecho a él Lo pego Bueno, pues empieza el game Y Adri ahora empieza un poco más agro Hostia, sí, sí, sí Ya funciona Pero ahora le funciona Yo también le funciona el primer game ¿Backthrough? La granada que rebota para afuera ¿Cuál? Eh... Dudu es personaje En verdad, es muy mal Vale Vale Bye Ahí igual sí que es mejor Cuando ya no tiene el salto Cuando ya no tiene el salto Sí, claro Pero antes, cuidado, eh Oye Cuidado, cuidado Cuidado No fue el fuerte Yo lo hubiera matado Pues se mató a la 8 entonces de ahí Sí, el fuerte ¿Está fresco? Sí, sí Está un poco rogado golfe Sí Sí Jaja, eso sí Jaja, eso sí Jaja, eso sí Está moviendo los dos muy bien yo creo, ¿no? Sí Pues ventaja de 100% para... Seagull A ver cómo... ¿Efteal? ¿Efteal? ¿Qué hacer? Vale Erd... ¡Ugh! Que voy en ahí... 69 Vale Optima Vale, sí Pues ahora... Seagull tiene que dar las top... Pero ILC tiene que... Cuidado Cuidado que los dos... Cualquier dos... Mata a Galicia Un grab Pero esta es... ¿Efteal? 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 ¿Efteal sube? ¿Efteal sube? Vale, eso... Ahora mata la de la bichu... Pero... Pero el chico la hace hace a la cúpula pagando... Si, 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 a ver ya... Pero... Ahora acá de... ¿Docsima? Es que no mata Eso sí, eso sí, mata Tiene que matar Tal vez ni la de un B No me he podido mal... Si no... La que va ganimando a su amigo Adri Vale, que buen combo, le dio por el extendido, le da igual, ¿no? Si, le da igual, pero los... A ver, que bien. ¡Uh! ¡Qué buena! ¡Uh! Esos tru... 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 No, vamos a jugar su combo, tío. Vale, pues... Pues... Está tirando este set de... ¿Sí? No quería tirar el primer game. Está tirando un chapalán, que no sé si son muy simples. Ah... No, yo creo... Bueno, pues... No, si no, no puso mis simples. Si tiramos más, ¿qué quería hacer? Double down, tío. Por quemarlo pa'l otro lado, igual. Bunker. Oso. Bunker. Ojo. Me corto el salto, no. Ajaj, bien. Eh... Como sentaría al mental perder estos? Sigue un siglo. No, 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 no. No haría. Sí, vale, mira. Hubiese sido... Yo sueno para un siglo. No sé qué, no sé qué.